Buenas, bienvenidos, estamos bienvenidos, gracias por llegarse por esta sesión informativa de lo que es el Full Stack Web Bootcamp. Yo soy Julieta, soy de KeepCoding, me dedico a la parte de Event Manager, pero estamos aquí presentando esta noche a varias personas que van a estar guiándonos y ayudándonos, haciéndonos toda la parte de soporte para todas las dudas que a ustedes le vayan surgiendo en cuanto a matricularse en el Bootcamp o cuestiones de mercado laboral y cosas que puedan tener dudas para ir resolviéndoselas. Primero me gustaría hacerles una pequeña introducción de lo que es KeepCoding, por si es la primera vez que nos están acompañando o recién nos conocen. Nosotros tenemos varios Bootcamps, somos una aceleradora de desarrolladores en España, estamos realizando Bootcamps de desarrollo mobile, web, Big Data, Machine Learning y DevOps y también tenemos uno de programación desde cero. Cualquier cosita yo les voy a dejar acá en la parte de preguntas o chat, no sé, depende de lo que les salga, sé que esta plataforma es nueva, de todos nos estamos adaptando un poco, entonces en la parte de preguntas o chat vamos a ir dejando la información, también ahí va a estar conectada nuestra compañera Vanessa, haciéndole todo el soporte que necesiten y sin mucha más dilación voy a presentar a Alberto Casero que es el director del Bootcamp y también nos acompaña esta noche en particular Enrico Crisóstomo que está como representante de Accenture que es como el padrino de este Bootcamp. Ellos nos van a estar colaborando con resolver todas las cuestiones de cómo voy a conseguir trabajo con esto, cómo vamos a, o sea, si me dedico a esto, qué posibilidades tener, que realmente es lo que nos importa y nos trae a esto de seguir creciendo laboralmente. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Enrico. Muchas gracias. Bueno, no sé si quieren empezar, si van a compartir algún tipo de... Yo voy a compartir la pantalla, creo que me tienes que dar permisos para poder hacerlo. Bien. Ah, presentador. Perfecto. Vale. Lo tienes. Sí. Vale, se ve mi pantalla, ¿verdad? Ahí está. Vale, perfecto. Ahora nos vemos. Vale. Nos vemos. Voy a quitar el vídeo para ahorrar un poquito de ancho de banda, así yo creo que puede ir todo más fluido, incluido el audio. Bueno, ¿qué no me he presentado? Yo soy Alberto Casero, soy el director del Bootcamp y, bueno, pues vamos a presentar la próxima edición del Bootcamp de Desarrollo Web de Keep Coding, que en principio la idea es arrancarlo en el mes de noviembre, si no me equivoco, ¿vale? Y, bueno, ¿qué pretendemos con este Bootcamp? Bueno, principalmente lo que pretendemos es buscar, perdón, es formar desarrolladores web full stack, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque es un perfil muy demandado, ahora veremos datos, muy demandado por las empresas. Es un perfil que permite, vamos, teniendo esa formación o ese perfil, permite desarrollar soluciones web completas, desde un backend bien hecho para, digamos, tener centralizada toda la lógica de negocio, así como un frontend que presente la interfaz de usuario para que, pues, los usuarios de nuestras aplicaciones y nuestras webs sepan realizar las operaciones que son necesarias, ¿no? Y, bueno, ¿por qué aprender desarrollo web a día de hoy, no? Entre todas las cosas que se pueden aprender a nivel del mundo del software, ¿por qué aprender desarrollo web? Bueno, en primer lugar, porque no hay paro, ¿vale? Aquí tenemos unas cifras de un informe de mercado laboral elaborado por Infojobs y ESADE, que es un informe sobre los datos de 2008, 2018, perdón, 2008 queda muy largo, 2018, el año pasado, ¿vale? Entonces, entre todas las, digamos, ofertas de empleo publicadas, el sector de informática y telecomunicaciones, que es donde nos encuadramos nosotros, los desarrolladores de software, es el tercer sector en ofertas de trabajo, ¿vale? Y dentro de ese sector, el sector de programación, ¿vale? Se lleva el 45%. Casi la mitad de ofertas de trabajo son de programación, son de desarrollo, ¿vale? Aparte, tengo aquí una encuesta que hacía la empresa Geis a diversas empresas, ¿vale? Que preguntaban si les cuesta encontrar profesionales cualificados para determinadas posiciones, que, bueno, aquí yo creo que también luego Enrico va a poder darnos su punto de vista desde la Centur, ¿no? Si están teniendo problemas o no para encontrar gente y cubrir posiciones. Y como veis, prácticamente más del 90% de las empresas decía que sí, que tienen problemas para encontrar gente, precisamente porque no es que no haya gente para trabajar, que si la hay, evidentemente, por las cifras de paro que tenemos en España, el problema es que la gente no está cualificada para cubrir las posiciones que las empresas necesitan, ¿no? O que ciertas empresas necesitan. Otro motivo muy importante, pues, por la pasta, ¿vale? Por el dinero. Los sueldos, ¿vale? Aquí, igual, del informe que hablamos antes del mercado laboral de InfoJobs y ASA de 2018, aquí está, son promedios, ¿vale? Son el sueldo medio en diferentes sectores y subsectores. Entonces, por ejemplo, en el sector de informática y telecomunicaciones, el sueldo medio es de casi 30.000 euros al año, ¿vale? Dentro de este sector, en el sector de programación, el sueldo es casi de 30.000, es prácticamente un poquito por encima de esta media, ¿vale? Y dentro del sector de programación, ¿vale? Los puestos del sector de programación tenemos el puesto de full stack, que es el objetivo del bootcamp, que está en sueldo medio en 35.000 euros, ¿vale? Y el de programador, que también podríamos encajar aquí, y esto es tal vez demasiado, digamos, abierto, pues 30.000 euros, casi 31.500 euros, ¿vale? Entonces, yo creo que son unos sueldos bastante interesantes como para poder formarse, ¿no? Y, además, por suerte, si algo tenemos en Keep Copying es el orgullo de poder decir que más del 90% de nuestros alumnos que buscan empleo lo encuentran, ¿vale? Que buscan empleo bien porque no tienen o bien porque quieren un cambio de trabajo, quieren cambiar de puesto, pues los que lo buscan, prácticamente casi todos lo encuentran. ¿Vale? La mayoría. ¿Otro motivo más por qué aprender desarrollo web? Pues porque mola, ¿vale? Ese momento cuando tu código funciona es de los mejores que existen, cuando consigues resolver un problema que es duro, que es difícil, y al final lo haces funciona, ¿vale? Ese pequeño sentimiento de que eres un mini-dios, aunque luego vienen los bugs y te echan también atrás, ¿no? Pero mola mucho. Porque, además, puedes hacer lo que quieras con las tecnologías web, ¿vale? Hasta volar drones, ¿vale? Ahí os dejo un ejemplo de un hackathon que hubo hace ya unos años que se llama Nudecopter, que lo que hacían era básicamente manejar un drone, ¿vale? Con Node.js, con Javascript, que al fin y al cabo es una tecnología que utilizamos los desarrolladores web un montón, ¿no? Y, bueno, ¿qué vamos a aprender en el bootcamp? Bueno, pues dominar las tecnologías clave de la web, que son tres, HTML, CSS y Javascript, ¿vale? Dominando esas tres tecnologías, entiéndolas bien, vamos a poder enfrentarnos a cualquier problema que venga después, ¿vale? Aprender Javascript, ¿vale? Javascript, que es el lenguaje omnipresente. Ahora mismo Javascript está en todos lados. Desde que con el proyecto de Node, Javascript salió del navegador, es decir, dejó de ser solo un lenguaje de programación que se utilizaba en los navegadores web. Es un lenguaje que se ha empezado a utilizar en todos los sitios, ¿vale? Hoy en día puedes hacer aplicaciones de servidor, ¿vale? Backends, puedes hacer también scripts de servidor para automatizar tareas. Puedes utilizarlo para hacer aplicaciones de escritorio con librerías como Electron. Puedes utilizarla para hacer aplicaciones móviles con librerías como Ionic, ¿vale? Entonces, Javascript es el lenguaje por excelencia dentro del entorno web. Node y Mongo, que es el stack backend de moda, ¿vale? Es el stack tecnológico que está más de moda en el mundo del desarrollo web. React, que es la tecnología que mueve Facebook, ¿vale? Facebook creó React para básicamente implementar la interfaz de usuario de toda su plataforma, ¿vale? Y es, pues igual, una tecnología muy demandada y que se utiliza un montón. Por tanto, pues es un área de hoy es obligatoria aprender. ¿Qué vamos a aprender también? Pues a crear una plataforma como Wallapop. En el bootcamp lo que vamos a hacer es aprender de la mejor manera, o por lo menos la manera que las siete ediciones que ya llevamos nos han enseñado que funciona, que es practicando, ¿vale? Es picando código. Entonces, uno de los objetivos es, al finalizar el bootcamp, desarrollar un proyecto, ¿vale? Y ese proyecto es hacer una plataforma parecida a Wallapop, ¿vale? Con el mismo funcionamiento para básicamente terminar de aprender y engranar todas las partes de la formación, que ahora veremos más en detalle. Afrontar también proyectos web profesionales. Siguiendo con lo anterior, si somos capaces y sois capaces con el bootcamp de crear una plataforma como Wallapop, vais a ser capaces de afrontar proyectos profesionales sin ningún tipo de problema en cualquier empresa que se dedique al desarrollo, ¿no? Y luego también, pues técnicas avanzadas de desarrollo usadas en Google y Netflix, como puedan ser los microservicios, gestión de colas, realización de tareas pesadas, internacionalización de aplicaciones, ¿vale? Bueno, ¿y de qué se compone este bootcamp? ¿Cómo se desarrolla este bootcamp? Bueno, el bootcamp empieza por un módulo, que es el módulo de Git, GitHub y SourceStream, ¿vale? Este módulo lo que pretende es enseñaros a trabajar con Git, ¿vale? Git es el sistema de control de versiones más utilizado en el mundo, ¿vale? Es algo que en cualquier empresa de software os van a pedir, saber manejar Git, ¿vale? ¿Por qué? Porque con Git, además de poder tener un control de las versiones del software, ¿vale? El de la evolución que tenéis del proyecto, además os va a servir para poder trabajar en equipo, para poder trabajar con más desarrolladores de una manera organizada y sin que haya problemas de que un desarrollador pise el código de otro y demás, ¿vale? Además, es el punto de entrada a todo el mundo de la automatización que está ahora cada vez de moda, toda la parte de DevOps, ¿vale? El despliegue en el servidor automatizado, la ejecución de test automatizados cada vez que se produce un cambio para detectar posibles errores introducidos en el código, etcétera, ¿vale? Después, empezaremos con los fundamentos, ¿vale? Con los fundamentos de HTML5 y CSS3, dos de las tres tecnologías que veíamos antes que forman la web. Decíamos que eran HTML, CSS y JavaScript, pues aquí veremos HTML y CSS, ¿vale? La introducción, los fundamentos para manejar bien estas tecnologías y que posteriormente, como las vamos a utilizar en el resto del bootcamp, ya no sean una barrera para poder trabajar con ellas. Después, tendremos un módulo de introducción a JavaScript. En este módulo veremos JavaScript, pero simplemente como lenguaje de programación. No entraremos a ver JavaScript o no entraremos a ver cómo funciona JavaScript en el lado del servidor y ni tampoco en el lado del cliente, en el lado del navegador, ¿vale? Simplemente una introducción a JavaScript como lenguaje de programación, cómo es su sintaxis, cómo funciona, qué paradigmas tiene, etcétera, ¿vale? Después, tendremos el módulo de desarrollo backend con Node.js, ¿vale? Aquí aprenderemos a desarrollar backend y API REST, ¿vale? Utilizando MongoDB como base de datos y lo que haremos es implementar a lo largo del módulo un backend con el instructor que al finalizar el módulo, pues tendréis un backend hecho como si fuera un proyecto que podéis realmente enseñar, ¿vale? Aparte después, en casi todos los módulos, ¿vale? No en todos, pero en casi todos los módulos vais a tener que realizar una práctica, ¿vale? Una práctica que será un proyecto que, digamos, os ayudará, ¿vale? Y realmente es la parte más importante, os ayudará a afianzar los conocimientos que habéis visto al horario del módulo con el instructor, porque con el instructor paso a paso parece fácil, pero luego cuando os toca poneros a vosotros delante del toro solos, pues siempre hay algún punto en el que nos atajamos. Bueno, pues ahí es el momento de reforzar el conocimiento, enfrentándonos nosotros solos al problema, solucionándolo y así es como terminamos de cerrar ese círculo de, digamos, de terminar y dominar esa tecnología. Después tendremos el módulo de desarrollo Frontend con Javascript, ¿vale? Ahí aprenderemos a utilizar Javascript en el navegador, es decir, ¿cómo podemos hacer que cuando un usuario hace clic en un botón, pues aparezca una nueva pantalla o una nueva capa dentro del navegador o enviar un formulario para guardar datos en el backend que hemos desarrollado antes? ¿Vale? Todo eso lo aprenderemos en el desarrollo, en el módulo de desarrollo Frontend con Javascript. Después de este módulo tendremos un módulo que es el de Frontend Pro, ¿vale? En este módulo vamos a aprender a utilizar Webpack principalmente, ¿vale? Webpack es un empaquetador de aplicaciones que lo que hace es, en base a un código Javascript, empaqueta toda una aplicación web con sus diferentes recursos, ¿vale? Digamos, con los HTML, los CSS y también los archivos Javascript, todo eso lo empaqueta y los transforma en una aplicación web, ¿vale? Además, Webpack se utiliza, además para empaquetar, para poder utilizar otras tecnologías que nos hacen más fácil el desarrollo en el día a día. Por ejemplo, SAS, que aparece aquí en la presentación, ¿vale? SAS es una tecnología que nos permite escribir CSS, el código CSS, que es una de las tecnologías de la web, pero de una manera más sencilla y mantenible, ¿vale? Podemos utilizar variables, podemos utilizar funciones, mixings, un montón de cosas. Lo que pasa es que SAS en los navegadores no funciona. Tiene que haber algo que transforme ese SAS en CSS. Bueno, pues ahí es donde entra en juego Webpack. Webpack se va a encargar de hacer eso y que va a ser automático para nosotros. Nosotros no vamos a tener que hacer nada. Simplemente Webpack va a estar observando cambios en el SAS y lo va directamente a transformar en CSS, ¿vale? Y luego también tenemos Babel, ¿vale? Que es una librería, podríamos decir, que nos permite utilizar Javascript moderno en los navegadores. Es decir, Node.js, ¿vale? Es una tecnología que nos permite utilizar siempre la última versión de Javascript disponible, la última versión del lenguaje disponible. Pero en la web, digamos, en el código de cliente, en los navegadores, no podemos utilizar la última versión de Javascript disponible. ¿Por qué? Pues porque puede ser que alguien se conecte con Internet Explorer 9 y desde Windows XP, ¿vale? Y ahí nuestra web, pues, a día de hoy debería todavía poder funcionar, ¿vale? Entonces, Babels es donde entra en acción. Babel nos permite que nosotros escribamos nuestro código con Javascript moderno, con la última versión de Javascript. Y lo que va a hacer Babel es traducir ese Javascript que nosotros escribimos en un Javascript antiguo, ¿vale? Que sea soportado por navegadores antiguos, ¿vale? Además de otras cosas, pero en resumen hace eso. Bueno, ¿y este módulo por qué lo vemos? Bueno, porque este módulo es el que nos da un salto de calidad entre lo que sería el desarrollo web tradicional, ¿vale? Escribiendo en otros archivos Javascript, incluyéndolos dentro del HTML, a utilizar ya herramientas profesionales. ¿Por qué? Porque lo que veremos ahora a partir de este módulo, por ejemplo, React. React utiliza Webpack, ¿vale? Entonces, está muy bien saber desarrollar en React, pero tenemos que saber por qué React funciona como funciona. Y por eso tenemos que ver cómo funciona Webpack, ¿vale? Porque hay veces que tendríamos que hacer alguna modificación a algún proyecto para hacer algo específico. Y, pues, con los conocimientos de Webpack vamos a ser capaces de hacerlo, ¿vale? Bueno, después del módulo de Frontend Pro, veremos el módulo de Web Components, ¿vale? Web Components es una tecnología que existe en HTML de manera nativa, ¿vale? Y sirve para hacer, pues, componentes web, como su propio nombre indica, pero que funcionan de manera nativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues, igual que en el código HTML tenemos etiquetas como el A para los links, div, table para las tablas, el P para los párrafos, ¿vale? Todas esas etiquetas que componen el lenguaje HTML en sí. Con los Web Components nosotros podemos crear nuestras propias etiquetas y estas etiquetas que se representen en la web, ¿vale? En un navegador como nosotros queramos, ¿vale? Básicamente es hacer nuestras propias etiquetas que podemos reutilizar en varios sitios, ¿vale? Bueno, esto es la tecnología Web Components. Luego existen frameworks para crear Web Components como pueda ser StensileJS o Polymer, ¿vale? ¿Y por qué vemos este módulo? Bueno, primero porque es una tecnología que cada vez está cogiendo, tenemos tomando más importancia, más fuerza, ¿vale? Y segundo porque es una tecnología que nos sirve de introducción para el siguiente módulo, ¿vale? Que el siguiente módulo es el de fundamentos de React, ¿vale? ¿Por qué sirve de introducción? Bueno, porque React es una librería que permite el desarrollo orientado a componentes, ¿vale? Lo que pasa que los componentes de React no son Web Components. Pero, aunque no sean Web Components, lo que sí nos sirve es que cuando entendemos qué es un componente o qué es un Web Component o cómo podemos hacer un desarrollo orientado a componentes, es más fácil llegar a React y entender cómo funciona React cuando es orientado a componentes, ¿no? Porque en React lo que vamos a hacer es más o menos lo mismo. Vamos a crear nuestras propias etiquetas de HTML para que cada etiqueta implemente un componente que sea, pues, la pantalla de login de nuestra aplicación, el listado de cosas de nuestra aplicación, etcétera, ¿vale? Bien, después del módulo de fundamentos de React tendremos el módulo de testing con JavaScript, ¿vale? En este módulo lo que pretendemos es aprender a hacer test, ¿vale? A hacer testing de nuestras aplicaciones con JavaScript. ¿Y qué quiere decir esto de hacer test? Bueno, generalmente cuando empezamos a desarrollar, cuando alguien nos enseña a programar, lo que solemos hacer es escribir código, lo ejecutamos y esa es nuestra prueba. Cuando lo ejecutamos, si todo sale bien, pues, consideramos que eso está bien. Y, bueno, está bien. No es una mala manera de hacerlo. El problema que tenemos es que cuando desarrollamos una aplicación y esa aplicación va creciendo a lo largo del tiempo, uno, dos meses, tres meses, seis meses, un año, dos años, tres años, cinco años, ¿vale? Esa aplicación cada vez se va haciendo más gordo y si nosotros tenemos que introducir una nueva funcionalidad, ¿vale? Pues, nosotros esa funcionalidad, cuando la introducimos, lo que hacemos es escribir código, ya sea modificando el código asistente o escribiendo nuevo código, probamos que esa funcionalidad funciona y si funciona, ya lo damos por bueno. Bueno, pero esa aplicación que lleva dos años en desarrollo y nosotros estamos introduciendo unos cambios, seguramente, además de esa funcionalidad que acabamos de hacer, tiene otros cientos de funcionalidades. Y nosotros, cuando introducimos una nueva funcionalidad, no nos encargamos de probar el resto de cientos de funcionalidades, porque nos llevaría mucho tiempo hacerlo nosotros manualmente. Y el problema es que si no hacemos esas pruebas del resto de funcionalidades, puede ser que con el cambio que nosotros hacemos, estemos introduciendo bugs, estemos introduciendo errores, ¿no? Bien, pues, el testing, ¿vale? El testing de aplicaciones lo que pretende solucionar es eso. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es programas que prueban mi programa. Es decir, todos estos pruebas que nosotros hacemos de escribo el código y lo ejecuto a ver si funciona bien, todo eso va a estar automatizado. Va a haber un programa que prueba mi programa, por así decirlo, ¿vale? Y eso lo que nos garantiza es que cada vez que introducimos este nuevo cambio, podemos rápidamente ejecutar los test del resto de funcionalidades y ver si todos pasan, si todos funcionan, podemos estar tranquilos de que no hemos roto nada que funcionara antes, por así decirlo, ¿vale? Bueno, esto hoy en día es un elemento que diferencia, ¿vale? A un buen desarrollador de un muy buen desarrollador. El ser capaz de escribir test, de saber cómo funciona el tema de los test, porque hilando con el tema de Git, esto es también lo que se utiliza en todo el mundo de DevOps para la automatización de pruebas, automatización de despliegues y demás, ¿vale? Bien, después de este módulo vendremos el módulo de backend avanzado con Node, ¿vale? En este módulo lo que veremos es hacer esas arquitecturas avanzadas, ¿vale? De backend, entre ellas la más famosa, la arquitectura de microservicios, ¿vale? Y que es una arquitectura que cada vez se utiliza más, que nos permite hacer que una aplicación se convierta en pequeñas aplicaciones, pues, perdonad, que tengo aquí las notificaciones puestas. ¿Vale? Y también veremos, por ejemplo, cómo funcionan los WebSockets, ¿vale? Que es una tecnología que nos permite realizar comunicaciones en tiempo real desde el servidor y sobre todo, o sea, desde el cliente y sobre todo desde el servidor, ¿vale? Por ejemplo, los chats es como están implementados hoy en día con WebSockets, ¿vale? Así como otras tecnologías avanzadas o técnicas avanzadas como pueda ser la gestión de colas para tareas pesadas, etc. ¿Vale? Vale, el siguiente módulo es el de React avanzado, ¿vale? Tenemos uno de fundamentos de React donde veremos los conceptos, los fundamentos de React y en el de React avanzado ya veremos, pues, cosas más avanzadas de React como pueda ser Redux, ¿vale? El, digamos, el paradigma que utiliza, se suele utilizar en React, no suele utilizarlo, pero se suele utilizar en React para la gestión de flujos de información o también los hooks que están ahora de moda que lo han introducido hace prácticamente poco en la librería, pues, cómo funcionan los hooks de React, ¿vale? Y, por último, el último módulo de todos que tendremos es el de despliegue en servidor, ¿vale? En este módulo lo que vamos a aprender es acoger esas aplicaciones que hemos hecho antes, bien las webs que hemos hecho con HTML, CSS, JavaScript o las aplicaciones que hemos hecho con React o los backends que hemos hecho con Node, todo eso y llevarlo a un servidor, ¿vale? Un servidor que esté en Internet, que esté accesible desde Internet y para eso vamos a utilizar la plataforma de Amazon Web Services, ¿vale? Que es, tal vez, junto con Google Cloud y Azure de Microsoft, la demás utilizada, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a aprender en este módulo? En este módulo vamos a aprender a coger un servidor Linux, configurarlo, y hacer que, bueno, pues, que las diferentes aplicaciones se puedan instalar y desplegar para que estén en funcionamiento y, bueno, pues, con controles del tipo de que si el servidor por algún motivo se reiniciara, pues, que automáticamente las aplicaciones se reinicien, se arranquen cuando el servidor inicia para que estén disponibles, si la aplicación se cae por algún motivo automáticamente se reinicia para que vuelva a estar disponible el servicio, etcétera, ¿de acuerdo? Y, en principio, estos son los módulos que se componen de, que componen el Bootcamp, ¿vale? Aparte, luego vais a tener acceso a contenidos opcionales, ¿vale? Que están en formato online, en los cuales podéis aprender, pues, por ejemplo, Python y Django, ¿vale? Que es otra tecnología que nos permite hacer backends utilizando un lenguaje que no es Javascript, que es Python, ¿vale? Que también es interesante aprender ese lenguaje, pues, se utiliza también en otros ámbitos, como pueda ser el financiero, en todo el ámbito este de Big Data y Machine Learning, ¿vale? Y Django, bueno, pues, Django es un framework que nos permite desarrollar web de una manera muy rápida, ¿vale? También tenemos contenidos que podéis acceder, yo os digo que son opcionales, que los vais a tener ahí disponibles incluso después del Bootcamp durante un tiempo, ¿vale? Para aprender a trabajar con otros tipos de bases de datos, más allá de MongoDB, que es la que veis en el Bootcamp, pues, para ver cómo se puede trabajar con bases de datos relacionales, como pueda ser, pues, SQL o bases de datos como Elasticsearch, ¿vale? Que son optimizadas, son las que se utilizan para hacer buscadores, ¿vale? Que son bases de datos documentales, ¿no? Luego, también tenéis módulos para aprender a trabajar con GraphQL, ¿vale? Que también es otro paradigma que cada vez le está comiendo más terreno a REST. Un módulo también tenéis de Ionic opcional para aprender a hacer aplicaciones de Android y de iOS utilizando tecnologías web con Ionic. También tenéis disponibles contenidos para aprender a hacer Progressive Web Apps, ¿vale? Que son aplicaciones web que permiten ser utilizadas offline, que pueden ser también instaladas en los dispositivos y parece que son aplicaciones móviles sin llegar a serlo, ¿vale? Y también, pues, tecnologías, perdón, contenidos para aprender a... Para saber cómo funcionan los frameworks de desarrollo Agile, ¿vale? Las metodologías ágiles de desarrollo, Scrum, etcétera, ¿vale? Y se me olvidaba, también hay contenidos para aprender a utilizar Angular, ¿vale? Que es otro framework parecido a React o el que, digamos, está en competencia con React. También está por ahí Vue, ¿no? Pues, también hay contenidos para que podáis aprender a trabajar con Angular. Y aparte de eso, ¿vale? Aparte de todos estos módulos, tanto los que son los principales del Bootcamp como los opcionales que los tenéis online, vais a tener acceso al Club Kit Coding, ¿vale? En el Club Kit Coding lo que vais a tener es acceso a un montón de cursos, ¿vale? Cursos online en los que vais a poder aprender, pues, un montón de cosas, ¿vale? Desde desarrollo iOS, desarrollo Android, desarrollo con Go, trabajar con Docker, trabajar con Ruby, ¿vale? Tenéis un montón de cursos, un montón de contenidos que también vais a tener disponibles durante el tiempo que dura el Bootcamp en este caso, ¿vale? Vale, ¿para quién está diseñado este Bootcamp? Bueno, pues, este Bootcamp está diseñado para aquellos que quieran aprender a desarrollar el web. Da igual el background que tengáis, ¿vale? Hemos tenido alumnos que venían desde el mundo del marketing, desde el mundo de, digamos, de la salud, ¿vale? Lo único que tenéis que saber es aprender. Perdón, lo único que tenéis que saber es saber programar, ¿vale? Ese es el único requisito, ¿vale? Saber programar, que si no lo sabéis, no pasa nada. Tenemos un Bootcamp, que es el Bootcamp 0, que es donde os enseñamos a programar y luego, pues, tal vez después de ese Bootcamp 0, podréis engancharos al Bootcamp web sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero es un Bootcamp que podéis entrar a aquellos que quieran aprender desarrollo web, ¿vale? También desarrolladores que quieran actualizarse. Da igual la tecnología que estéis utilizando, pero si queréis actualizaros para saber trabajar con tecnología web moderna, porque aprendisteis a trabajar con Java o con PHP y os sentís un poco estancados ahí, bueno, pues, es un Bootcamp para actualizar, ¿vale? Daros una actualización sobre las tecnologías que se utilizan hoy en día. Estudiantes que quieran reforzar sus estudios, ¿vale? Aquí yo creo que luego Enrico nos podrá explicar un poco más, ¿no? Pero, bueno, hay un gran, hay un gap ahí entre los estudiantes que terminan los grados superiores o las carreras de informática y demás y lo que es el mundo laboral, ¿vale? Es decir, lo que se aprende en los grados o en las carreras y lo que demandan las empresas, por desgracia hay un hueco ahí que falta rellenar, ¿no? Y yo creo que este Bootcamp es una buena oportunidad para rellenar ese hueco porque son las tecnologías que realmente las empresas demandan, ¿vale? También gente del otro lado, digamos, del mundo de la informática, la gente de sistemas, ¿no? Gente de sistemas que quiere reticlarse, que quiere, pues, dejar de estar de la parte de los sistemas o complementar esa formación que ya tienen en sistemas para, con el otro lado, el mundo del desarrollo, el mundo del software, ¿no? Pues, también es un Bootcamp que es bastante idóneo para ello. Bueno, y esta edición, que es la séptima, la siguiente, arranca en noviembre de 2019, ¿vale? ¿Cómo funciona? Bueno, pues, tenemos clases online en directo, ¿vale? Como este webinar que estamos haciendo ahora mismo de presentación, pues, así son las clases. Os conectáis, desde, además, una herramienta similar a esta y veis la pantalla del profesor, escucháis al profesor y en cualquier momento al profesor le podéis interrumpir, le metéis la mano, podéis hacer preguntas, ¿vale? Es como una clase, lo único que, bueno, porque estáis desde vuestra casa y empijado, esa es la ventaja de todo esto. Es compatible con el horario profesional, ¿vale? Las clases suelen ser en horario de 8 y media de la tarde a 12 y media de la noche, ¿vale? En horario de Madrid-España, ¿vale? Y suelen ser los lunes, martes y jueves, ¿vale? Lunes, martes y jueves, de 8 y media a 12 y media de la noche. Ah, mira, tiene aquí la, justo, el, el, la línea. Es 100% práctico, lo que os decíamos. Si algo nos ha enseñado la experiencia, es que a esto se aprende programando, se aprende practicando, ¿vale? Entonces, todos los módulos se basan en que vais construyendo una aplicación con el instructor, con los profesores, ¿vale? Vais trabajando a la vez que trabajan ellos y luego, además, después de cada módulo tenéis una práctica. Ya os digo que no todos los módulos tienen práctica, pero los importantes tienen una práctica, que lo que pretendemos con ello es que os enfrentéis vosotros solos a, digamos, a esa tecnología, que es como realmente se termina de aprender, ¿vale? Es muy importante hacer esas prácticas. Y luego, al final de todos los módulos, tenéis un proyecto final, ¿vale? El proyecto final que, básicamente, tendréis que vosotros terminar de construir o construir ese Wallapop que hablábamos antes, ¿vale? Y ahí es donde terminéis de, digamos, juntar todos los conocimientos que habéis visto a lo largo del bootcamp en un único proyecto que, además, como carta de presentación para luego procesos de selección, es bastante interesante. La duración es de 6 meses, ¿vale? 6 meses de bootcamp. Y hay un bootcamp de preparación, un pre-bootcamp de preparación. El pre-bootcamp de preparación comienza nada más os matriculéis, ¿vale? Nada más os matriculéis, os proporcionamos contenidos para que vayáis preparándoos de cara al inicio del bootcamp. Cuanto antes os matriculéis, más tiempo tenéis para ir consumiendo sus contenidos y preparándonos para cuando empiece el bootcamp estar lo más en forma posible, por así decirlo. Nuestros instructores son instructores de primer nivel que trabajan en lo que enseña, ¿vale? Yo soy instructor de 2 módulos, ¿vale? Y, bueno, todos los instructores que tenemos no somos instructores únicamente. Nosotros tenemos nuestro trabajo de día y por la noche nos ponemos la capa de instructor y nos ponemos a enseñar, ¿vale? Entonces, lo que enseñamos son cosas que hemos aprendido en nuestras batallas del día a día. Son cosas que en el día a día usamos y que resuelven problemas que en el día a día nos enfrentamos a ello, ¿vale? ¿Instructores qué tenemos? Bueno, pues tenemos entre todos los instructores tenemos gente que son, tenemos varios CTOs, tenemos gente que son lead developers en empresas, ¿vale? Son gente de primer nivel, son gente de primer nivel y además en todo el momento vais a tener comunicación directa con ellos, ¿vale? Para resolver dudas de prácticas que estéis atascados o cualquier tema, vais a tener siempre comunicación directa con todos los instructores, ¿vale? Ahí están. Como decíamos antes, accesos a contenidos del Club QCode. Y, en principio, pues esto es todo. No sé si hay alguna pregunta por ahí que nos hayamos dejado, dudas. ¿Vale? ¿No? Pues... Alberto, ahí creo que hay una pregunta, dice, ¿qué pasa con los accesos al Club QCode cuando termina el curso? ¿Aún podemos seguir entrando? Creo que es para Vanessa, ¿no? ¿A Club QCode? Creo que lo que es el Club QCode es durante el desarrollo, o sea, lo que es el bootcamp, ¿vale? Simplemente, o sea, esos seis meses, eso sería el acceso al Club QCode. Lo que pasa es que como todos los módulos son online, como lo he dicho, y todos los módulos quedan grabados en vídeo, ¿vale? Es decir, que si un día no puedes asistir a clase, no te preocupes porque al día siguiente vas a tener el vídeo de lo que se dio el día anterior y vas a poder hablar, ¿vale? Y a esos vídeos, es decir, a los vídeos del bootcamp, si vas a tener acceso, incluso después del bootcamp, no recuerdo ahora mismo durante cuánto tiempo, no sé si es un año o así, uno o dos años, no recuerdo muy bien, ¿vale? Eso, mis compañeros de cursos arroba QCode os pueden informar, os pueden informar más, pero digamos que el Club QCode son durante los seis meses del curso y luego lo que es a los contenidos del curso, a las clases grabadas, si tenéis acceso, aunque se haya terminado ya el bootcamp. Según me dice Vanessa, que a partir del día del kickoff, que es un evento presencial que hacemos de lanzamiento de los bootcamps, a partir de ese día tienen 12 meses de acceso premium a la plataforma, a todos los cursos, incluido todo, bueno, poder ver todas las clases, obviamente, y todas las veces que quieran porque queda grabado y se sube al día siguiente de la clase. Ah, vale, pues, entonces no estaba yo equivocado, entonces son, por decir, durante 12 meses desde el Kiko. Vale. Sí, me dice que son 12 meses de plataforma y todo libre del club y son dos años que tienen las clases disponibles, así que, bueno, tendrán tiempo para verlos en dos años, me imagino. Ya lo creo. Me dice, ¿y hasta cuándo estarán? ¿Podemos descargarlos? Sí, bueno, lo que acabo de responder a esa pregunta, podremos descargarlos si por dos años lo tienen. ¿Se pueden descargar, Alberto? Descargar desde la plataforma yo creo que no, por temas de derechos y demás. Se pueden ver online y se tiene acceso online, pero descargar como tal no se puede. Sí, por dos años tienen el acceso intacto, pero no se puede descargar. Sí, de todo más es que, a ver, también, estas tecnologías en dos años quedan, no es que queden obsoletas, ¿no? Pero en dos años cambia mucho el panorama de lo que es la tecnología y, bueno, ahora el tema del desarrollo web se ha estabilizado un poco, pero dos años atrás era una auténtica locura porque justo estaba saliendo Angular, React, Vue y no sabías cuál era el que se iba a imponer, ¿no? Y era una auténtica locura. Entonces, con esto tampoco quiero decir que enseguida se te va a quedar obsoleta la formación, ¿no? Porque si algo nos centramos en enseñar aquí son los fundamentos. ¿Por qué? Porque no te sirve de nada coger y hacerte un curso de React y aprender cómo trabaja React sin saber realmente cómo funcionan bien las tecnologías base de la web, HTML, CSS y Javascript, ¿no? Entonces, nosotros lo que nos centramos o el objetivo es que aprendáis bien cómo funciona HTML, CSS y Javascript. Entendiendo bien cómo funcionan esas tres tecnologías, añadiría una cuarta tecnología que es HTTP, que es el protocolo de comunicación, ¿no? Esas cuatro tecnologías. Entendiendo bien los fundamentos de cómo funcionan esas cuatro tecnologías, el aprender React hoy y mañana aprender Vue o pasado de mañana aprender Angular o el framework que salga dentro de dos años, no va a ser un problema para ti. Lo único que vas a tener que hacer es invertir el tiempo de ver el tutorial, la documentación de ese framework o librería para poder usarlo. ¿Por qué? Porque entiendes qué está detrás de todo eso. Entiendes cómo funciona Webpack, entiendes cómo funciona Javascript, HTML y CSS. Entonces, digamos que aquí lo que pretendemos es enseñaros a pescar. No daros un pescado ya cocinado, que cuando te lo acabes te quedes un poco a verlas venís. No, la idea es enseñaros a pescar, enseñaros a desarrollar, porque sabiendo desarrollar, el utilizar una tecnología u otra el día de mañana, una librería o un framework el día de mañana, no va a ser un problema en que aprendáis a hacer. De hecho, Alberto, si quieres aprovecho para complementar un poco, porque esta pregunta me hace fantástica, para introducir un poco la visión de la industria que es un poco la que nosotros vivimos en el día a día. Porque creo que esta pregunta me va a servir mucho para pivotar un poco alrededor de todo. Bueno, yo me llamo Ericko Crisóstomo, soy un gerente en Accenture, gerente suena mal. Soy un desarrollador antes que todo. Nací desarrollador y sigo siendo desarrollador y de hecho ahora estaba programando. Yo soy el líder de la comunidad. Nosotros estamos organizados en comunidades, sinceramente, y soy líder de la comunidad Frontend y Fustac. Porque, ¿cuál es el gran cambio que ha habido últimamente? Y un poco la razón... Voy a tocar muchos palos que tú has tocado, Alberto. Y al final diré quién es. Ah, sin problema. Hoy en día ha habido un salto, de verdad, un salto brutal. Entre lo que era la informática, digamos, de las décadas anteriores a estas últimas y ahora. Y todo ha sido, en parte, el cloud, la comoditización. Es decir, hacer que la informática haya llegado a tener un grado de madurez que se convierta en... Nosotros hacemos la analogía del Lego, que un poco viene a tu respuesta. Se conviertan en piezas reutilizables, tecnología que abrazan estándares, una forma bastante estándar de hacer las cosas. En el caso de web, pensar en HTTP, HTML, en el ciudadano, pero se ha ido consolidando una forma de hacer las cosas que ahora un poco está a la base del boom de lo que vemos alrededor hoy en día. Hoy en día, lo decía ayer en una charla del CodeMotion, creo que ser desarrollador es ser un artista tecnológico, estar en el centro de una revolución y creo que estamos en el momento mejor. ¿Coincide en eso? En todos los tiempos, es un trabajo fantástico ser desarrollador hoy en día porque construimos cosas, todos los indicadores que tenemos nosotros y la industria, coincidimos en que la mayor fuente de felicidad de los desarrolladores hoy en día, antes que el sueldo, es el hacer algo que sea útil al mundo. Hoy en día se hacen aplicaciones no solo para los bancos, aplicaciones para la salud, para ayudar a la gente, pensar en, yo he estado en los últimos años en los que he estado involucrado en el proyecto de sanidad y al final pensar que haces una plataforma que es usada para, os hago un ejemplo, el monitoraje remoto de gente que tenía una enfermedad y en lugar de estar en una cama de hospital está en casa, no solo te ganas un sueldo, estás ganando una sensación de satisfacción como ser humano. Eso lo digo tal cual porque yo lo vivo así. ¿Por qué el modelo de KeepCoding? Porque yo entiendo que mucha gente diga, bueno, ¿y qué pasa con las escuelas? Bueno, pasa una cosa muy importante. Las escuelas y el modelo educativo, y más aquí en Europa y aquí en España, no va tan rápido como la evolución del mundo tecnológico. Nosotros tenemos un serio problema. Yo he hecho la carrera, pero la carrera, ¿de qué te sirves? Claro, la carrera te sirve a veces para meterte en una posición de madurez, de otros skills que hoy en día no se usan en el mundo del trabajo, ni siquiera en empresas tan sumamente tecnológicas como nosotros que hacemos analíticas para Airbus, software para bancos, software de extremadamente puntero. ¿Por qué? Por la razón que os decía antes. El software es una commodity. Lo que hace un buen desarrollador es el negocio, las aplicaciones. No hacemos compiladores, no hacemos protocolos hoy en día. Abrazamos estándares. Entonces, la forma de trabajar ha cambiado radicalmente. No ha cambiado tan rápidamente la forma de aprender. Incluso internamente nosotros apostamos por el upskilling, en qué es. Los desarrolladores se quedan obsoletos rápidamente. En la comunidad Fullstack donde estoy yo, no definimos Fullstack con la persona porque sabe Angular hoy y React mañana. Definimos Fullstack porque sabe las bases, sabe lo que es una arquitectura front-end, sabe lo que es una arquitectura back-end, sabe cómo se habla un front-end y un back-end, sabe cuáles son las buenas normas de diseño. Es como los idiomas. Una vez que sabes lo que es eso, una vez que has estado entrenado, una vez que has trabajado, y una de las grandes ventajas de KeepCoding, que es una colaboración que mantenemos y nos funciona muy bien, es acabar siendo listos para el trabajo, hace que tu proceso de aprendizaje sea continuo, fácil y constante a lo largo de tu trabajo. Yo no conozco dos proyectos empalmados que se basen en el mismo stack tecnológico. ¿Por qué? Porque cambian librerías, cambian... Entonces es un poco... A parte lo que buscamos es eso, al aprender los fundamentos vas a poder tener la visión de poder decidir. Es decir, que muchas veces pues como sabes cómo funcionan los fundamentos, pues puedes haber aprendido React, que sea tu primer framework de entrada, pero luego vas a... Te puede picar la curiosidad y empezar a ver otros frameworks como Angular y saber qué diferencias hay entre uno y otro y lo mismo para un proyecto te viene mejor utilizar Angular que React o en el backend en lugar de utilizar Express, utilizar Meteor. Ahí... Eso es lo que te va a permitir porque aprendas una tecnología y no tienes que casarte con ella. Pero sabiendo los fundamentos vas a poder tener la capacidad analítica de decir, no, pues mira, para este proyecto yo creo que mejor utilizar este framework, esta librería o este tipo de base de datos. Eso es lo que buscamos. Sí, de hecho nosotros hablamos siempre de poligrotismo. Un buen técnico hoy en día es poligrota. No te vale con hablar un solo idioma y es un poco en el DNA del talento. Aquí os he contado un poco la parte de inspiración porque nosotros de verdad que creemos que somos una empresa que fomenta internamente que la gente sea inspirada. Nosotros somos una empresa muy antigua pero sumamente tecnológica y nos hemos transformado con la edad. Luego, para tocar otro palo que has tocado tú, evidentemente yo tengo que contratar gente. Y hoy en día es un mercado de vendedores como dicen los financieros. Es un mercado que está en constante déficit de preparación y las razones son que hay muchísima demanda y que agota las existencias y que de las estas existencias como se denuevan bueno, principalmente como demografía por las escuelas pero de las escuelas no sale listo para el trabajo. Entonces las empresas dicen apuesto por formación por trabajo nosotros la llamamos Sergio Brady o gente como KeepCoding que lo que hace es preparar la gente para trabajar. Entonces es muy importante que creo que un candidato y que piense en hacer un bootcamp como esto lo piense con esta filosofía. Se trata de ser preparado para el mundo del trabajo porque al final nosotros estamos teniendo buenos resultados por eso porque la gente sale de una experiencia sabiendo más o menos lo que es un trabajo de verdad. Y creo que es un punto muy importante a tener en cuenta. Nosotros de hecho tuvimos hicimos una pregunta interna de decir ¿por qué no hacemos titulaciones oficiales? ¿por qué no hacemos oficiales? Y el problema de las titulaciones oficiales es que debido a todo el tema de validación todo el tema burocrático por así decirlo no les permiten estar actualizadas. No es que no quieran es que no pueden o sea no pueden en el momento que tú emplazas una titulación oficial no lo puedes cambiar de un año para otro y la tecnología si cambia bueno a veces no de un año para otro mucho antes entonces por eso nuestro modelo es este es estar con instructores que trabajan al día a día que conocen las tecnologías que están al pie del cañón para que de una edición a otra se puedan meter los últimos contenidos más actualizados porque es lo que demanda el mercado laboral al fin y al cabo es lo que manda es lo que manda Néstor. Sí, de hecho aquí te doy la razón nosotros estamos involucrados porque somos una empresa que nos gloriamos de intentar cambiar la sociedad porque creemos en ello y estamos en contacto con unas comunidades autónomas para intentar cambiar los currículos yo el año pasado estaba revisando el currículo de Java pero es que sucede lo que tú dices o sea el mundo el mundo de las normas y de las políticas no sé llamémoslo como lo llamemos oficializar algo tiene que pasar un proceso que es mucho más largo que el proceso de innovación entonces en el momento que publicas el currículum el currículum casi es antiguo es muy de 2017 y está al lado y parece que es viejo pero la tecnología es así la tecnología sí, exacto no se está pasando a nosotros cuando nos involucramos con la comunidad con los currículum de FP hacemos experimentación pero efectivamente lo que sucede es lo que tú dices que es complicado es complicado vale no sé si habría alguna más preguntas por ahí Julieta sí estoy bueno ya algunas las respondimos por mensaje privado para algunas personas y simplemente tengo acá Alberto has comentado que es un requisito saber a programar puedes comentar un poco más de esto y otra chica Marieli también dice no sé programar y tengo conocimientos básicos de HTML y CSS ¿puedo hacer un poquito? vale es una gran pregunta yo no os recomiendo si no sabéis programar aunque sepáis HTML y CSS lo fácil sería deciros que sí pero no si no sabéis programar no os recomiendo que comentéis en el botón ¿vale? de las tres tecnologías HTML y CSS y Javascript HTML y CSS son las más fáciles HTML es sencilla CSS es un poquito más complicada y Javascript es muchísimo más complicada que las otras dos ¿vale? evidentemente nosotros bueno pues sabemos cómo enseñarlas para que la curva de aprendizaje sea lo más suave posible pero aprender Javascript sin saber programar es una tarea muy difícil muy difícil no diría que imposible porque hemos tenido algún alumno que lo ha conseguido pero es una tarea muy difícil sobre todo no porque o sea básicamente porque Javascript no es el mejor lenguaje para aprender a programar porque tiene una serie de características que lo hacen bueno pues un poco puñetero de aprender sobre todo si es tu primer lenguaje entonces para eso creamos en su día el Bootcamp 0 de KeepCoding el Bootcamp 0 enseñamos a gente que no sabe programar a programar con un lenguaje de programación mucho más sencillo como primer lenguaje de programación que es Python que veíamos también que es un contenido opcional dentro del Bootcamp el Python y Jango ¿no? entonces yo recomendaría saber programar por lo menos con el nivel que salen de ese Bootcamp por lo que comentamos porque si no Javascript va a ser un terreno en el que va a costar mucho se va a tener que dedicar muchas más horas para poder sacar adelante pero porque Javascript es peculiar en su funcionamiento sobre todo por todo el tema de la sincronía que es lo más complicado de entender no sé si con esto respondí bien la pregunta sí yo creo que sí porque había varias personas que preguntaban exactamente lo mismo con esto o sea con CSS HTML WordPress eso básicamente hemos tenido alumnos de hecho en la penúltima edición tuvimos un alumno que venía precisamente de ese stack de CSS HTML CSS y WordPress WordPress está hecho con PHP pero una cosa es saber WordPress y otra cosa es saber PHP PHP es el lenguaje de programación si sabéis programar con PHP pues entonces sí sabéis programar lo único que tendréis que aprender otro lenguaje de programación pero ya sabéis la base de la programación sabéis que es una variable que es un bucle que es digamos que es un que es un if que es un else que es una clase que es un objeto ese tipo de cosas ¿vale? que es un array que es una lista que es un diccionario y todo ese tipo de cosas ¿no? entonces si sabéis programar aunque sea en PHP o en otro lenguaje de programación en Java en Go en Ruby en Python en C eso no hay ningún problema pero si lo que sabéis de WordPress es bueno instalar un WordPress instalar unos plugins y configurar unos plugins y unos templates eso no es saber programar es saber configurar un WordPress y eso puede ser que os cueste entonces cuando lleguéis a Javascript porque tendréis que aprender a programar bien perfecto bueno alguna recomendación más para la gente que nos está viendo algo que se animen yo a ver voy a ponerme la cámara un segundito bueno entonces yo para la gente que nos está viendo que estaba con estas dudas de aprender a programar recomiendo además de el de programar desde cero estamos dando una serie de talleres presenciales por diferentes ciudades de España estamos ahora en Valencia en Málaga en Bilbao y tenemos una que estamos planeando todavía no está definida el día pero vamos a tener en Barcelona son talleres de dos horas en el cual vamos a sentar las bases mínimas de lo que es aprender a programar se los digo yo personalmente que lo hice el otro día y la verdad uno se sorprende yo vengo completamente de otra área y estuve haciendo la organización del evento y me senté me llevé el ordenador y lo hice el curso de programar desde cero y uno se sorprende a sí mismo haciendo cosas que son completamente nuevas para tanta gente entonces sí funcionan sí funcionan estas dos horitas de estos talleres para entender y saber cómo se piensa más que nada vieron que dice para aprender a hablar en inglés hay que pensar en inglés y bueno para aprender a programar creo que también hay que entender cómo piensan las computadoras los ordenadores y eso más que nada estos pasos básicos sirven para para esa primera etapa a ver tenemos acaban de llegar varias preguntas antoni pregunta cuando decías lo que estaría bien para poder descargar el contenido para tener esa memoria de evolución tecnológica yo empecé programando con grande fausto y así aprendí grande fausto ¿te suena? es un videojuego y así aprendí mucho también llevamos algunas comunidades online bien de Baleares bien a ver está con seguridad informática de Baleares bueno no comentarios simplemente perfecto entonces si quedan algo alguna recomendación alguna cosita que quieran decirle a la gente y si no creo que ya ha quedado muy claro de qué va el contenido de nuestro bootcamp y todo lo que podrían aprender bueno yo simplemente digamos resumiendo la siguiente edición empieza en noviembre dentro de un mes y un poquito y nada lo he dicho que cualquier pregunta cualquier consulta pongo otra vez aquí mi pantalla ¿se ve mi pantalla? si verdad bueno pues aquí tenéis el correo de información cursos arroba kickcoding.io vale y un poco más cualquier duda cualquier consulta pues estamos ahí disponibles para vosotros no sé si tú Enrico quieres añadir algo más no yo suelo añadir que que lo decidan por pasión porque repito creo que es uno de los mejores trabajos que hay hoy en día me van a conocer al kickoff los que se apunten y vamos a a verles muy de cerca para luego poder trabajar conmigo en nuestra unidad la verdad que me encantaría genial muchas gracias pues nada chicos chao cualquier consulta ayuda ya sabéis nos podéis contactar por redes sociales y demás y nada espero veros dentro de poco en el kickoff chao bueno muchísimas gracias a todos los que vinieron gracias pueden seguir viendo nuestros tenemos varias ahora sesiones de lanzamiento de los diferentes bootcamps y pueden seguirnos en nuestras redes sociales y enterarse de todo así que nada un saludo muchas gracias Enrico muchas gracias Alberto gracias Vanessa que es la que les voy respondiendo por el chat y hasta la próxima hasta la próxima chao a todos gracias gracias chau Gracias.